A todos muchas gracias por venir a esta primera edición de la carrera de resistencia de la zapatilla Os pedimos perdón de antemano por el retraso que acaba de haber Porque se nos lía un poco todo, como entendéis sois bastantes Voy a intentar tocar todos los temas que los traigo anotados Y luego hacéis preguntas de lo que necesitéis Empezamos por la parte de que venimos Y eso os quedó claro a todos desde el primer momento de la inscripción A pasarlo bien Un show ¿Para qué está para allá? ¡No te leen! ¡No te leen! ¡Mierda el rojo! ¡Vamos a darlo todo! Nada, estamos bien, tío Yo estoy contento A ver, se trata de hacer el... No de ganar, pero bueno Estoy bien Estoy contento, estoy contento Cómo venía divertido, ¿no? Bueno, pues yo me estaba divirtiendo mucho, Alex. Eh, mucho. Me estaba divirtiendo mucho. Eh, yo os digo una cosa. Si estáis todos de acuerdo en hacer un bote y romper los coches, a mí me la suda, eh. No, no se trata de romper. Es que claro, no se corre igual. Yo, yendo a muerte... Yo no me aparto con nadie. O sea, tienes que correr bajo tus posibilidades. No, eso no es verdad, porque yo iba manteniendo. Alex, tú ibas como la gente que vaba el domingo a buscar... Vale, no, no. Perfecto. A la próxima te doy. Ya está. Si tú acabas de bajar, ¿qué acabas de decir? Que hemos venido a divertirnos. Yo he bajado y he dicho yo iba conservando. Perfecto. Vale, pues ya va. Escúchame, escúchame. No hay nada. Está bien, está bien. Nada que hacer. Está bien. Pasa a fondo con el coche. Es que no es... O sea, la gente te hace... Es lo único que nos ha adaptado ha sido la Zeki. Que no ha podido. ¿Qué te hacía así? ¿Qué pasa? ¿Te lo explico? No corren. Van con semi-sleaks. Con unas 175 detalles. Vas saltando. Duras. Allá abajo vas así, ¿eh? ¿Veis la cruzada? O sea, entramos cruzados todo el rato en esta curva de aquí, ¿eh? No, y el lado de abajo los neumáticos hemos pasado una vez a esto, ¿eh? O sea, por fuera. ¿Habéis caído a la zanja? ¿Habéis metido el... No. ¿Habéis plantado patatas dos veces, eh? No, nosotros vamos por fuera. O sea, dice, hay una zanja. No, no. Eso no es ir fino. No, plantar patatas no es ir fino. Los piratas de rally van por fuera a la cuneta. Bueno, no, no, no. Se meten en la cuneta. La clave es que llueva, porque si no, no hay nada. Vale, hay que entrar porque el escape se ha soltado, chicos. Vamos a levantar el coche de helado entre todos, Rafa, tío. ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Xavi, el gato! ¡Xavi, el gato! ¡Vale, ya! ¡Corriquete! ¡Ya! ¡Vale! 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 ¡Vale, va! ¡Un momento, eh! ¡Levanta! ¡Una! ¡No, que no! ¡Que ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Joder! Tenemos cuchillo. ¿Cuchillo? ¡Para cortar el silenciador! ¡Para cortar el silenciador! ¡Eh! ¡El móvil! ¡Mi móvil volando! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Vale! Estaba encendido el lluvador, prepara allí, que voy a lluminar conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cosa que no le queríamos hacer para no hacer un viaje de mil kilómetros con el Ruidaco, pero al final ha pasado solo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los! 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 ¿Qué ha pasado Sergio? ¿Los tornillos? ¿Los tornillos? ¿Se ha ido la rueda? ¿Qué? ¿Se ha ido la rueda o no? ¡Grabá al otro lado! Ponte al otro lado. ¿Qué dices? ¿La rueda? ¿Y la rueda? ¿Dónde está la rueda? Yo creo que tenemos ruedas de repuesto, ¿no? Hay de repuesto, pero creo que ya el disco de freno, los tornillos ya fueron. Ya se fueron a la puta. Se fueron muy a la puta. Eres la luz, salvadora. Venga, ya está. Ahí cabe la rueda. Pon la rueda. Ponemos dos. La única solución es que en la parte de arriba hay un equipo que tiene una máquina de soldar. Soltar la llanta al buje. Y... ¡ya está! Soltar la llanta al buje. El Sergio es un show. Es en el chat. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos venido muy poco preparados, la verdad Hemos acabado pinchados, hemos tenido que cambiar a la última dos minutos La rueda, hemos salido pinchados, hemos parado, hemos vuelto a poner aire Hemos vuelto a salir y hemos acabado Y me he encontrado una planta nueva Es una ZX Huminidus Está ahí plantada en medio, creo que es el equipo azul ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Equipo azul? Es muy posible ¿Equipo azul? Equipo azul, se pasa ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? No ¿Cómo? ¡ROM! ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto Rafa? Esto es premio de consolación Lo bueno es que el premio lo traigo yo y me lo llevo yo ¿Sabes? Claro El premio lo he traído yo y me lo llevo yo Los que venimos desde más lejos Claro, no puedes venir desde más lejos Vamos a levantar el coche entre todos, va ¿Qué hacemos? Vamos a meter el gato para poder tener un poco de... Venga Vale Vale Lleva a tona bro Lo he pedido ¿Qué ha pasado? ¡Uff! ¡Dios! ¡Abre, abre! ¡Os has podido sacar el deo bien o...? Tú dime Se ha pelado, ¿eh? Bueno, escúchame. ¡Que no! ¡Pégala! ¡Qué asco, tío! ¡Pégala, pégala! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! Mamá Cateón, árabe, pégala! Mamá Cateón, árabe, pégala! Mamá Cateón. Nadal de las costas a laicia. Mamá Cateón. Mamá Cateón, árabe, pégala! Mamá Cateón. Hemos podido acabar. Cucutras. Cucutras.